No puedo cargar los ajustes. Y la temperatura de los freos es la óptima. Pasa, Edu. Vale. ¿Estamos con órdenes de equipo? Estrategia, estrategia. Eso es coaching, eh. Cochinneo. Todos estamos contigo. Haz una buena vuelta. ¿Qué hago para cambiar los ajustes? Al TF4. No, no. No lo sé, yo creo que es para vos, ¿no? En pretemporada ya pasó a muchos. Da una vuelta y luego intenta entrar. No. La verdad es que me sale ya lo del Parferme, eh. Con predeterminados, no sé. Joder. Que hostia. Es lo que me falta. Encima que no he entrenado. Bueno, pues nada, pista. Pasa, César. Pasa, César. Gracias. No creo que no es así. Estoy metido en una vuelta normal, Rafa. Aquí está el Mercedes del primer sector. Ah no, no es el Mercedes. Vale. Gracias. Gracias. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Vamos cortos de combustible! Tienes un par de vueltas para entrar en boxes. De momento parece que no va a llover. Te avisamos y cambia las condiciones. Ahora mismo ocupas la tercera plaza. hay que hacer la vuelta de entrada boxes Sí, porque estaba yo entrando a la garaje ¿Se puede regular este año la cantidad de gasolina? Tú tranquilo con los tiempos, Rafa No te agudies, ya saldrá una buena vuelta No, tranquilo, tranquilo, sí Y si no, en carrera, tú tranquilo, en carrera se puede remediar Que la gente, por ejemplo, cesara y consume más o más que el resto Y esas cosas Que ahora mismo, claro, va con reglajes extremos Mira, me he puesto encima de ti Eh, Rafa, deja de montar, Rafa, deja de montar mi Ferrari ¿Cómo mola? Pues mira, se queda luego Ahora sale el del gato, está esperando a Estás ahí bugueado, Rafa, ¿qué haces fuera? No, no, yo qué sé Ahora Nos meten un segundo a todos Sin presión La presión y los neumáticos, Rafa Va, sube la temperatura de la pista En 10 minutos, joder, ¿cuántos segundos acabo la sesión? Me cago en la puta Espiando a Edu Ay, Dios, como atajan Salgo a ver si, mejor Ok Ahora va a ir mejor el coche, eh Ha salido el sol Va, Edu se está subiendo por las paredes Para mejorar el tiempo, eh Pongo más nuevas, eh Vamos a ir mejor el coche Justo salgo a pista 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 Gracias. Ya han tirado cartelitos. Ya han tirado cartelitos. Veo que te van a meter en el box. ¿Cómo? Te van a meter en el box. Ah, que me ha visto pasar de aquí. Sí, sí. Es que estoy en el box. Se van a mejorar el tiempo. No sé yo, eh. Ya verás por qué luego. No sé yo. 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 Mierda, me da un golpe Salido con gomas usadas, bien peludo Me lo voy a tomar con mucha paciencia Sale con gomas usadas, no me lo da No me lo da Mierda, me lo da Mierda, me lo da Mierda, me lo da Salió con gomas usadas, Rafa, cabo en la puta, que anchoa No pasa nada ¿Cuántas paradas llevamos? Que gasten, que gasten ruedas, que gasten ruedas ¿Cuántas paradas? 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 ¿Seis mas o menos? ¿Seis o siete? De nada vale pues es la novedad de este año moras hay algunos que hacen una y otros 5 eso y que el mando del volante va muy difícil pues si no deja cambiarla ni nada ya es que yo eso no entiendo estrategia de carga para que la vea bien estrategia carrera elige compuesto y tal como lo veis atentos por si yango no está online ahora me dice los minutos y los segundos que voy a tardar en hacer la carrera ojo es que a mí me ponen blando en todas las paradas me voy a poner intermedio vale se me ha quedado ahí pillado me ha quedado jugo bien dios no se por qué Uy, peludo, vaya bloqueado Ay, 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 ay Joder, me has dejado sin alerón, campeón Yo soy del consuelo y voy ultima Así que no voy a sacar a nadie Eh, 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 que pasa Bastante que ya me han quitadero Como parece que me sigáis dando hostias Sacando la pista Cago en la puta Monto duro, Rafa Ok Vamos, 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 vamos Y encima tengo que dejar pasar delante Mira, es que esto es una mierda Ahora sí que voy a parar menos Se me va el coche para todos los parques, tío Está lleno de combustible, tranquilo Ah, lleva muy lento Vale, me lo han tocado Vale, llevamos el depósito al máximo Para completar la carrera El coche será más ligero y más rápido Conforme vayamos quemando el combustible Tengo las ruedas ya para cambiar ¿Cómo puede ser esto? Tranquilo No, no, es que me marca que pare y ya O revientan, ¿sabes? Bandera verde Bandera verde, bandera verde Se puede adelantar de nuevo Perdón 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 Perdón, al helado, o sea, es que aquí hay una cantidad de lag acafonante Va, hay un montón de gente que ha parado en box ya, eh Tranquilo Accidentes ya sí Cuidado, goma, Rafa Eres más rápido que el coche de delante en el sector 1 Más rápido en el sector 1 Combustible 40 kilos, 40 kilos Llegó nuestros datos, los automáticos están bien Creemos que les quedan muchas vueltas todavía El coche de delante es más lento en el sector 2 Intenta adelantarlo en el sector 2 La pista está limpiada Bandera verde Eres mucho más rápido que el coche de delante en el sector 1 Cuidado, pasa rápido en el sector 2 Cont cidade Ins много üç Ya están preparando en el box de Mercedes. No sabemos quién va a entrar. No pide el DRS por lo menos. ¡Oh, buenastia! Muy bien, ya ha pasado el peligro. Recupera la velocidad de competición. Gracias. 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 Guaya antes dado cuenta, pero a veces ha plover el desgaste de las exactlylas, aunque aún les quedan vueltas... ¿Cuántas vueltas? Siete. Siete veo con last. ¿Cómo estás? Vale. Yo a ti también. Yo en la cual y también le voy a con la... Amora. Lleva sus frenos a la temperatura óptima. Lleva sus frenos a la temperatura óptima. Lleva sus frenos a la temperatura óptima. Nos quedan tres cuartos. Tres cuartos. Tres cuartos. Lleva sus frenos a la temperatura óptima. Tres cuartos. 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 Acabamos de bajar unos 30 kilos de combustible, quedan 30 kilos de combustible. Vox, 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 Dio de tu vueltas le podía meter a este juego de neumáticos tío, es que ya... Pasa, pasa. Hace mayo mitad de la ruta. A ver si le puedo meter dos de 9, con las blandas. Solo nos queda otra parada, una parada más con esta estrategia. Muy bien, ya ha pasado el peligro, recupera la velocidad de competición. Un saludo. 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 Pasa, muero. Vale, gracias. 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 Voy a pasar a Javi como un avión. Intentar no ir detrás de coches que consume es más neumático, eh. Gracias. 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 No me has sacado. Gracias. 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 sin alerón sin nada tranquilo Rafa Vamos a ver. Un segundo. Tratemos de adelantarlo en la zona de DRS. ¡Joder! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Joder, macho! ¡Joder, macho! ¡Joder! ¡Joder! En recta no se puede cambiar de dirección, macho. Y más cuando tienes un coche paralelo. ¡Me cago en mi puta madre! Muy bien. Ya ha pasado el peligro. Recupera la velocidad de competición. ¿Contra quién ha seguido? ¿En laquela? Parece que les están saliendo ampullas a los neumáticos. Hay que enfriarlos cuanto antes. Lo siento, Javi. Lo siento, Javi. Voy sin alero en otra vez. Vale, pues. Tomar por culo, hombre. Listo, Javi. Dale. Nada, tengo que hacer otra con duras. ¡Me cago en Dios! ¡Mitada del combustible! Ya no lo pierdo, lo tengo delante. ¡Me cago en Dios! La rara! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ah, aquí no me llegan las blandas No os dejo 5 kg de combustible, 5 kg ¿Qué es eso? Vaya liada Chavis. Me dansearon. Olé, aquí tengo que dar una vuelta menos. Tómate tranquilo, si no te voy a pasar. Joder, como he llegado macho para no reventar. Van a caer un montón de sanciones, eh. Iba con las ruedas en las últimas, Javi. Ah, 3 segundos. Ya, yo. Ah, va, 3 segundos. Yo justo a las pasadas y me ha rompido la rueda. Joder. Yo empiezo a hacer trompos ahí. Me salta la curva sin quete. Y nada. Me lo molas, un cuarto puesto. Me lo molas, un cuarto puesto. Me lo molas, un cuarto puesto. Ya, claro. Me lo molas. Me lo molas. Es que Esto es lo que te dicen. Gracias.